En los rostros de niños se refleja que hoy es día de vacunación. Unos con miedo, otros alegres, pero todos se irán a casa sabiendo que están protegidos en contra de la poliomielitis, rubiola y sarampión, campaña de vacunación a cargo del Ministerio de Salud Pública. Son 200 niños de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, que el día de hoy se inocularon. En la unidad educativa Belliken, ubicada en la ciudadela El Paraíso, niños menores de cinco años accedieron a la vacuna. La doctora Lucy Jurado, coordinadora Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública, afirmó que durante las primeras cuatro semanas estarán brigadas visitando escuelas públicas y privadas. Posterior a las cuatro semanas estaremos en las brigadas casa a casa. Recuerden que la vacuna es segura, que queremos niños sanos, la vacuna es gratuita y podemos evitar prevenir estas tres enfermedades que a la larga pueden ser con sintomatología muy grave y dejar secuelas en nuestros niños. En esta temporada invernal, en donde existen lluvias, los niños son presas fáciles para los resfriados propios de la época. ¿Se pueden inocular los niños que están atravesando procesos gripales propios de la temporada? Es preferible, si tienen esta sintomatología, dejemos pasar unos días hasta que el niño ya pase esta sintomatología y de ahí podemos retomar y aplicar la vacuna a nuestros niños. Y luego de la vacuna, los niños presentan síntomas normales como decaimiento e irritación. ¿Cómo podemos ayudarlos en casa? Si presentan alguna sintomatología antitérmicos, que por lo general hay una pequeña malestar, un pequeño decaimiento, eso quiere decir que la vacuna está haciendo efecto. Entonces, un bañito y darles líquido. Por la pandemia de COVID-19, 30% de niños no se vacunaron, es decir, que de 300.000, alrededor de 60.000 niños no pudieron acceder a vacunas. Esta campaña de vacunación contra la poliomielitis, rubiola y sarampión, el Gobierno Nacional invierte 23 millones de dólares. Informo para UCS G Noticias, Daniela Falqués.